¡Vámonos, compañero! Creo que tendremos problemas. Estoy convencido que a este sismo no le agradan los visitantes. ¡No ahora sí venceremos al ejército de allí, Aito! ¡Y reclamaremos lo que usted tenese! ¡Destruyanlo! ¡Estamos atrapados y el gigante nos ataca! Si te aplastan, no te dolerá tanto porque no traes zapatos. ¡Es nuestra única oportunidad! ¡Sacamos de aquí! ¡Sacamos de aquí!